¡Ándale! ¡Ay, qué delicia! Linda, nos tienes, pero babeando, babeando. Por favor, guárdanos. Guárdanos una rebanada generosa. Les tengo noticias de la Merle, de la Merle Uribe. De la Merle Uribe. Pues su abogado cuenta que esta demanda que sigue todavía en curso, porque ya sabes que el enfrentamiento que tiene Merle con uno de sus hijos, en este caso con Héctor, porque recuerda que la violencia doméstica y todo lo que ya aquí, pues muy puntualmente le hemos informado, pues no hay reconciliación y la demanda continúa. ¡Uy! Así es. Está vigente. En algún momento, como bien lo dije, se suspendió porque el señor se sometió a diversas condiciones, mismas condiciones que en algún momento dejó de incumplir. Desconozco la situación. Se reanudó el caso. Y ahorita, en este momento, pues seguimos en esta situación. Su defensa presentó un amparo para decir que el caso ya se había muerto, que había prescrito, etc. Y con eso pensaron que ya no era obligación presentarse a la audiencia. El hecho de no acatar una citación judicial en un proceso en el que no estás privado de tu libertad puede venir hasta una orden de aprehensión en contra de él y internarlo en el reclusorio. Miranda aclaró que Merle no desea que su hijo vaya a la cárcel. Evidentemente, lo que ella quiere es solucionar el conflicto. Evitar que el señor, con motivo de estos incumplimientos, en algún momento la autoría diga, como no te presentas, voy, te aprendo y te ingreso al reclusorio porque solo de esa manera voy a garantizar o asegurar que te presentes a las audiencias. De hecho, mi representante me lo externó. Es mi hijo, lo quiero, lo amo, lo adoro. Me causaría un dolor tan grande que lo llegaran a ingresar al reclusorio. Según su defensa, Merle exige como reparación del daño más de 100 mil pesos. De hecho, ellos ni siquiera saben dónde vive porque no son bienvenidos en su casa. Ella decidió poner, pues ahora sigue tierra de por medio, vive en un lugar cerca de la playa y sus hijos no son bienvenidos. No son bienvenidos. Lo único que se llevó Merle fue a sus perritos que dice que han sido más cariñosos con ella que sus propios hijos. Qué triste, ¿verdad? Porque, miren, yo entiendo que a veces no a fuerzas te tienes que llevar con tu mamá, tu papá, tu hermano, pero cuando uno crece inmadura, dices, bueno, si no me quiero estar cerca de ella, por lo menos no le haces daño, no le quitas su casa, no la amenazas, no la maltratas. Y aunque Merle de buen corazón quiso parar el asunto, cuando a veces inicias un proceso, ya no puedes echar marcha atrás, ¿no? Ya se sigue de, ¿cómo le dicen? De oficio. Ah, digo, de oficio. Y todo fue por un departamento, ¿se acuerda? Sí. Pero no se vale porque, mira, esta Merle, cuando este muchacho, ¿te acuerdas que tuvo un accidente en uno de los ojos? Fue la primera en estar ahí, en llevarlo a buenos médicos, en estar al pendiente. Y mira, mira cómo paga, mira cómo paga. Que ya sabes que también, por cierto, ya le estoy convenciendo para que saque, pues ahora sí que una especie como de biografía y cuente de todos sus amores, de Antonio Aguilar, de Don Vicente Fernández, de Yáñez, de René Casados, Eduardo Yáñez, de Vicente Fernández, de Manuel Zaval, claro. Que dice que era muy codito, ¿eh? Vicente Fernández. Que en los tres años que fue su concubina, que lo único que él le dio fue una chamarra tamaulipeca. Sí. Lo único, lo único que le dio en tres años, que fue su querida, una chamarra tamaulipeca. Que codo, Don Chépec, que codo.